Estamos en la espera de la revelación del dato de los cuantos infectados hay. El 75% de los casos, las tres cuartas partes de los casos confirmados en las últimas 24 horas están en Europa. Y luego vamos aquí a Europa. Y en América el 17.5%. Vamos, vamos. Vamos. En la siguiente diapositiva, donde también tenemos algunos productos nuevos. ¡251! ¡Hola, Timmy! ¡251! A partir de hoy vamos a estar ahora utilizando este nuevo mapa que tiene una escala, una escala de colores. Que entonces ahora nos permite identificar... ¡251! ...con función de la coloración más intensa o más leve, donde se está concentrando la carga de enfermedad de casos confirmados. Podemos ver que el color más ligero habla de esos estados que tienen casos positivos, que van de uno a cinco solamente. Y luego la escala se va incrementando para aquellos estados que en su momento pueden llegar a tener ya más de 200 casos positivos y pasando por los diferentes colores. Comentarles también que este tipo de mapa vamos a tenerlo de manera interactiva en la página web de la Dirección General de Epidemiología. La interactividad que va a tener este mapa es que además de que podamos estar dando un seguimiento a la transmisión, y es decir, en qué estados empezamos a ver más o menos carga de enfermedad, porque además va a estar actualizando aquellos estados que no tuvieran ya casos activos, es decir, casos confirmados en los últimos 14 días. Vamos también a poder identificar por estado cómo se están en su momento incrementando, produciendo los casos recuperados, que son importantes también ver cómo se están recuperando. Claro, hay que ver los casos recuperados, siempre son importantes.